Hola, bienvenidos a Casa Linda. Hoy les traigo un videíto poquito diferente a lo que están acostumbrados. Hoy no vamos a hacer una banalidad. Me han preguntado muchísimo, todos ustedes, que cómo bajé de peso. Y para los que son nuevos, pues bienvenidos. Cómo bajé mil tallas en seis meses o tantos kilos. Pesaba 217 libras y ahorita peso 140. Era talla 16 y ahorita soy talla 4. Primero que nada, toda la vida estuve a dieta. Hice todas las dietas del mundo. La de la luna, la de los jugos, la de la sopa de col, la que cual quieres. La conozco, me la hice, la hice, tomé pastillas para adelgazar, rebotaba obviamente, una serie de cosas. La verdad al deporte nunca le eché muchas ganas, pero sí dietas y de todo. Y un día, una amiga mía fuimos, estábamos haciendo algo de trabajo y me presentó, bueno, no, fuimos a platicar y estaba ahí el doctor Alier Ortiz, que le mando un besote, se me ve por ahí. Y él me dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántos kilos tienes de más? Y yo, pues la verdad no sé. Total, que si te lo platicas, me dijo, yo te voy a operar. Y yo dije, ajá, ajá, no quiero. Y me operaron de la manga gástrica. Sí, es correcto, me dice, la manga gástrica, soy la mujer más feliz del mundo. Tenía amigas que se habían operado de la manga, se habían hecho de la aplicatura. ¿La manga gástrica qué es? Por si se preguntan, la manga gástrica es que te corta el estómago, te la tira a la basura, literal. Te engrapan el estómago y te dejan la forma de una manga, como así, chiquitito. Entonces puedes comer poquito, pero sí puedes seguir comiendo. Todo el mundo cree que hay, te hacen la manga y ya no comes. Pues no, yo la verdad sí como cada dos, tres horas. Y me da un hambre, sí que me muero de hambre, pero como dos, tres cucharadas y ya. Yo tengo aproximadamente seis meses de operada y mi maximísimo que me entra es casi un taco. Todavía no me lo alcanzo a acabar, pero porque más o menos así como que ven la relación de lo que como. No, ni nutrióloga, no estoy comiendo tacos diario, nada más para que la gente entienda. Desayuno, o sea, me preocupo mucho por comer proteína y verduras. Porque como tu estómago es tan pequeño y dura tan poquito la comida y se va rapidísimo, entonces tienes que alimentarte bien, que esa es parte de las cosas que a mí me daba mucho miedo. Yo conozco gente que se operó, hay un mosquito por acá, no pasa nada. Yo conozco mucha gente que se operó y se usó la manga y se veían como enfermas, como un poquito grises de la cara y eso es lo que me da miedo, mi colgarme o cosas así. Pero en realidad, yo al lugar donde fui, que es el Obesity Control Center, pues con el Dr. Ariel Ortiz. La verdad, esto no es un comercial. Lo estoy haciendo porque ustedes me lo pidieron. Yo les voy a platicar mi experiencia y dónde me operé yo. En el Obesity Control Center con el Dr. Ariel Ortiz es tipazo, están con la FDA, tienen, o sea, todos los certificados que necesitan, los tienen, la verdad. Les voy a dejar los datos aquí en la caja de descripción para que a ustedes, si les interesa, lo busquen. Yo la verdad se los recomiendo. Porque no nada más es operarte, es lo que la gente dice, ¡ay, qué fácil! Te operaste y bajaste de peso. En la vida nada es magia y no es fácil. Y te lo dice el doctor desde que vas ahí. Con esta operación, te garantizan el 80% que tienes de sobrepeso, que lo vas a bajar. Pero, ¡ojo acá! No es que vas a comer poquito y vas a comer pizza y porquerías. Y si tú eres de, que el carne, el maquiato y que las malteadas, todo lo líquido, la verdad, entra con singular alegría. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Así que como que te, la nutrióloga te dice, o sea, piensa qué es lo que vas a comer, qué es a lo que voy. Al principio de la operación, es que nada más llegas y ahí te operan y ya, chao, bye. No. O sea, vas con un nutriólogo, vas con un cardiólogo, te hacen un examen de todo, te hacen un examen psicológico para ver cuál es tu problema, por qué estás engordando. En mi caso era que comía bien mal. Nunca desayunaba, comía hasta las 2, 3 de la tarde, andaba corriendo trabajando con mi cafecito nada más. Y pues no elegía el mejor alimento. Entonces lo que hicieron fue como educarme. Y es lo que es esta operación. Te educan a que, ¿qué debes de comer? Entonces, cada ciertas horas. O sea, es mejor comer a no comer. Por lo menos literal comerte unas almendras, una manzana, un yogurt, algo de cada 2 o 3 horas. Para que tu metabolismo esté todo el día, pero trabajando. Entonces yo cada 2 o 3 horas es lo que hago. ¿Cómo? Entonces no tengan miedo. Sí van a comer. Mis amigas, yo tengo amigas que tienen sobrepeso y, oye, pero vas, o sea, ¿sientes feo que ya no puedes comer? Ojo, puedo comer todo. Nada es fácil en esta vida. Obviamente, lo más difícil a mí en lo personal que se me hizo fue el preoperatorio, porque así te ponen a dieta un poquito para que tu hígado graso no esté bien y esté súper bien para tu operación. Te ponen 15 días antes como que ahí empezaban a nivelar las cosas. Y el mes, el primer mes que son líquidos y vas que lo molidito y todo hasta que comes ya algo sólido. Pero es un mes. Pero yo se los digo, se los digo de corazón. Si yo vuelvo a nacer, me vuelvo a hacer esta operación. Soy la más feliz del mundo. No puedo creer, o sea, no les miento, hace tres días fui de compras con mi mamá y me quedó una blusa extra small. Cuando yo era 12XL, XL, apretadón, porque siempre fui, la verdad, desde chica en la prepara, de gordibuena, que me chocaba ese bicho, pero pues así me decían porque estaba así medio. Entonces yo por la cintura siempre, ay, no me sentía tan gordita, ¿verdad? Pero la verdad ahora veo antes y después y es impresionante. Estuve a dieta, bajé muchísimo de peso, bajé hasta 58 kilos, pero nunca fui lo raro esta talla. Como que esto te hace bajar realmente como que la grasa donde la tienes. Y pues soy la más feliz, me volveré a operar. ¿Por qué no lo hice a los 20 años? Pero pues ni modo, lo hice hasta ahorita. Y se los recomiendo muchísimo. Si tienen algunas preguntas, pues también contáctenme a mi Facebook. Síganme en mis redes sociales. Y ahí yo los puedo contactar y me dicen y los contacto directamente con el Dr. Ariel Ortiz, que es tipazos. Nutriólogos, cardiólogos, todo. O sea, tienen un mega equipo, hospital. Y mira, se los recomiendo. Ya no queda nada más que decir. ¿Querían saber cómo bajé de peso? Pues así fue. Y los quiero. Anímense. Si quieren, si tienen la duda, opérense. Es lo mejor. La mejor decisión que yo tomé en mi vida.